De que me va la bendición o algo más Con calma de una muerte enamorada, mamá Pero si me da la palabra ¿Ya se escucha el pebre? Yo quiero cantar Y no por ti para atrás No te voy a fallar Si se me le pido yo Que te cuide y que siempre te feliz Nunca triste Te mereces por la rica Recuerda que te fuiste Pero al parecer ya te decidiste Me dejaste el pito por lo que no me leíte Pero si tú vayas Te juro que esto se resuelve Solo dame un minuto Si no te me hicimos también De que se me lo puse Pero si tú vayas Te juro que esto se resuelve Solo dame un minuto Si no te me hicimos también De que se me lo puse No te alcanzas por mí ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Si estás aquí es por que viniste a trapear, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Tú me llamas y no fuego Si alguien tiene problemas Para mi meta Acelero yo y sin freno Tú me llamas y no fuego Si alguien tiene problemas Para mi meta Oye, ya lo estuve yo pero antes te asombrillaba Fíjate, mira, tú lo viste en mi mirar Tu corazón como un pie de mi esquija Y se le retira cuando el monstruo yo te Sabes conmigo y me llamo tu vida Con tu salud y me dijo papita Todavía no puedo dejar de mi vida Estoy aquí esperando tu vientre Tú me llamas y no fuego Ay, ay, si alguien tiene problemas Tú eres mi nena, ay, yeah Scrum, scrum Acelero yo y sin freno Tú me llamas y no fuego Si alguien tiene problemas Tú eres mi nena, ay, yeah Ay, ay, tú no eres mi envío Ni mi pana, ni mi papá Solamente con idea real Yo me apuesto Fichurí por fichurí pa' que se te me apuesto La vida una perra, pero tú que me divorció Hay unos cuantos cariños que me respalen No, pesad en altura Llegándoles con esos Mi soldado revicto Se cantan como Monizón Dercio yo me traseltas como Monizón Me sigo pero cerramos lockas como para ayer Que cuando conecteemos que yo tenía ayer Que se estaba volando con ella Llegándole bu이라는 La memoria se parece a la memoria Por la depresión pero no la saben aguantar Que me va a dar y sin bebé me siento como acá Ellos saben lo que va y no tengo que ni roca Saben ya de lo que soy Tú no eres mi amigo ni mi pana ni mi Back, back, solamente todo el día Te da más, back, back Finchuripa, finchuripa, me suena que back back, back, back Tendido una perra pero nunca me rima Back, back Hay unos cuantos queriendo que me despalen Siento verte en mi paquillado y me pare Y me sorpiro, me voy pa' contigo, ya no sale de mí Si es pero si yo me pago en la parte ¿Qué? 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 ¿Qué dice que está ahí? Así como un replay Pajarme la grasa, sé que para chica tenemos replay Estoy tirado atrás en candelero, fumo a don't go hey Cuando la grasa la habitamos ha recibido a vos Me dicen él Me gusta mi peli natural No me gusta lo juro Si tanto a un lado tiene doble cara Llego pa' Europa y me decime con el muro Siempre tranquilo, pero si me toca sea por pan Siempre ando con los míos No puedo comer, no puedo cenar Prendo un rock con todos mis problemas Y lo voy a quemar, y lo voy a quemar Y me tiran Hey Pero eso es normal Siempre tranquila, pero si me toca sea por pan Siempre ando con los míos Si no comer, no puedo comer, no puedo cenar Prendo un rock con todos mis problemas Y lo voy a quemar, y lo voy a quemar Hey, baby, doble tono como el Rory El primer tapero con el soli Yo sigo real, me miro en el espejo, solo veo a Luca Mori Y me nega y paga El cantien de esa orilla de la jota, el chile de arriba del siaca La pierna yo soy como Arturo sentado en la mesa balada Yo se trata de ser el primero, se trata de ser Y yo que lo hago todo Abra Yo no sé si lo hago Abra Es mentira, yo sé que sí Mierda como su D&D La pulmonca de calo La imagen va a oye y altao No le doy a mi gente en el video Me dice que es así Así como Big Play Baja en tolera, se hace que para allí Nadaremos en play Te tiran pa' atrás el candadero No más no me oje Cómo le rompe la jaja y brinca, pobrecita, pobrecita Me dice que es algo así como Me gusta mi baby natural, es como me gusta lo Yeah, si estás poblado, tienen dos decoras, yo ni los saludo Yeah, llego pa' Europa y me reciben como menudo Yeah, y me tiran Pero no se me va a parar Yeah, siempre tranquilo, pero si me toman se va a volver Siempre ando con los míos y no comen No puedo comer, no, no puedo cenar Me cumplo con mi pro Te imagino Tres, dos, uno 100% Recando, 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 recando Otro en la chancla y puchilabaza, vivo delincuente como Tata La ley de la mente como Fogasa, que trancho, pero cuando traya Cuando viene yo puedo en la bachata, siempre en Roma, pero la tata M3-5, te deja trinco cuando suenas Dice mi nombre, nunca mi cara, habla, no tiene tata Estoy en el nivel, ahí comienza y voy a ir solo thirsty, yo me son guata Con la conena en México, sí, en México, no, no me llamo el tata No me llamé, como chinchera, con dulce, pienso en que salta Me pasé el dinero, huele cabeza, sí, 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 como en Sata Tengo el corazón como el cuello, el frío, y siempre man Dice que en el movie, pero es un movie en la B&B Muchas lanza, poco plaza, cuando pasa 10 M3-5, te deja trinco cuando suenas M3-5, te deja trinco cuando suenas M3-5, te deja trinco cuando suena M3-5, te deja trinco cuando suena por lo mismo Tú me tienes levantando para después de mi oía Soñándote porque no hay otra mañana por adentro pero cuando lo lo sobe, no eres mía ¡Ey! Baby ya no ¡Uno, dos, tres! Así que no te voy por adentro si te acuerdas lo que tú sentías cuando tú me mirabas y yo a los ojos si te decía te amo y te creía ¿Cómo hice? Porque, baby, yo te quise pero no supe adorarte y por las cosas que te hice ahora me toca olvidarte y dije, baby, yo te quise pero no supe adorarte y por las cosas que te hice ahora me toca olvidarte ¿Cómo hice? creo que me toca olvidarte ya me cansé de esperarte sé que te fallé pero, baby, no es faltante me hice yo me tiempo, pero, baby ahora me quiero, bebé tú estás en la cara, bebé tú, baby, no espero a veces te has doblado, bebé vamos a manejarte como en la mano, bebé por eso por eso yo solo te veo cuando voy igual yo me entiendo en la base en tu cara muy tarde, muy tarde soñándome porque no hay otra manera para verlo allá arriba pero cuando los ojos venían en la base mía duro, baby, ya no uno, dos, tres, cuatro por eso yo solo te voy igual por la vida ni si te acuerdas lo que tú sentías cuando tú me mirabas fijo a los ojos si te decía te amo y te creí a mí por la vida en el cuerpo de ti dice que no somos nada pero, baby solo te veo cuando yo tú me brindes la mano que es eso soñándote porque no hay otra manera para verlo si no, no la veo pero cuando los ojos venían en la base mía en la base mía bien duro así que no te vayas todavía dime si te acuerdas lo que tú sentías cuando tú me mirabas fijo a los ojos y me decía te amo y te creía no, 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 no. mi amor dejo caos la tinta de arena puso puso de ruedas ni de scrapo de ti no tantamos como estrange por ser amane me toca no, 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 no. me veo sin ti me tienes aquí de junio hasta moto Vale la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Oh, no Me dejó no sin ti, hoy yo soy mal en ti Tú estás brillando como bato Te voy a buscar en mi cabeza, ¿de qué carajo tú besas? Yeah, no me mire más a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes ahora si nos dejamos hace poco? ¿Cómo me hizo? No me para mí El verano con el sol afuera, pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás, desde que tú no estás Para no pensar en el sol No me como si estás, llamo y llamo con cojones Tú no contestas, no quieres saber Dejamos que te vas a contestar De todo te gusta, para todo molestar Te amo, pero me siento en invierno Déjate de mí en la vida, amor, tú me estás No me sigo, no todas las noches duermos Tengo que tu aviso hasta que podamos verlo ¡Ey! Ya llegó el sábado en 30 verano Nosotros no somos viejos, latines de esclavo Hoy día nos tratamos como el caño ¡Uh! No me siguen, no todas las noches duermos No me siguen, no todas las noches duermos Si se las saben conmigo Ellos sin mamá mía Le dibujo un mamacín Siempre le llegan a mi mamacín Guayte y la patina no hay sin lima Ellos no se van a meter Debe esa era linda La hizo me impune y me regan bien No te voy a mentir Pero me encanta cuando te lanzas Oye, duro, duro Se me practica cuando te llamo de mal Cómo lo hace, yo no sé Cómo lo hace Si no va a perecer No lo voy a estar Cómo lo hace, yo no sé No, duro, duro Me gusta la cura Me acaba de levantar sin paquillar Ya yo no me tengo que paquillar Para sentirle Nunca debajo la nota me sube Le bato encima de mí pa' que sube Si quieres verme, llamarme, no dure No, 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 no Baby, yo ya no sé Tal, sí, tí, tí Cómo va a pasar Me falta, sí, tí, tí Ese culo me mata Se lo pongo en cuatro patas Me da el tiempo con un vaca Un minuto y ese empato Tú, oh, 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 yeah Tienes todo lo que yo quiero Tengo que a mi culo de juego Deja sacarme, oh, 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 yeah Tienes más buena cada día Yo te quiero todo, tío Si no se apretan ni siquiera Deja más guapa cuando paquillar Cómo lo hace, yo no sé Yo no sé Si todo perece por la vuelta Cómo lo hace, yo no sé Yo no sé Yo no sé Me gusta natural Acaba de levantar sin maquillar Ya yo no me tengo que empatillar Para ser mi nena Nunca me baja la nota me sube Me plaste encima de mí pa' que sube Si quieres verte, llámame, no dudes No, no, no lo dudes Baby, yo no sé Tienes más guapa cuando pa' que sube Tienes más guapa cuando pa' que sube No, 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 no La vida es dura como un reloj, verdad? Me tiene hueca y eso pesa más como chela Tú tienes corazón, tu y yo como Frollo Subo y baja, tú como yo, yo no soy malo Pero tú me ves con un millón como yo, yo, yo Yo estaba en collo, yo saqué Tú estabas ahí dando, me apoyo, ahora me odio Ay, son veces en el mar y eso me tiene mal Sabiendo cómo eres y lo viste, tú sabes nadar Y ahora no te declaro, si no es por ti, yo ni quiero mezclar Te pongo la caña, como no caña, solo por ti me pongo a mezclar Champan, boca, tequila, mezclar Mi corazón hace tu dulce, te veo llegar, cuidado con tu si te van a tocar Que se miro, todo esto tuyo, no hay más nada que buscar Y no sé que da mucho miedo volver a empezar Eso es verdad Pero las fotos no las vayas a borrar Esa es vida con el tiempo va a durar Más antes del pasado no me vayas a preguntar Más antes del pasado no me vayas a preguntar Mensaje me levanta presto, no he dejado sin dolor mi intento Tú la musa de esto, mi tema te voy a pasar un porciento Me preguntas por qué la amo, sonriendo contento Porque me siento en casa cada vez que lo siento Ya no prometo, relaciones hablan más Eso lo entiendo, todos los días tú haces más De un día que a mi cabeza corriendo Y es difícil vivir en paz Cuando el mundo siempre está abierto No solo contamos dinero Yo no cuento nuestros secretos Todos nuestros momentos Yo no tengo cuentos Eso es algo que es nuestro Pareceros serpientes Estuvo tanto veneno No me digas que me amas Pero luego sabemos que no Creo que Cupido me rechó Lo que siento es porque ella se filtró El mundo sabe que es lo de nosotros Como tú ni yo ni como yo no hay otro Yo quiero estar solo para ti Tiene todas las cualititas No hay necesidad de ver más No voy a mentir No puedo temerte muy bien De compro zapatos y cartera Y te monto en un band Yo quiero estar solo para ti Solamente para ti Esto es lo que quieren es bajarte para ti Tienes que cortarme todos los trenes Y la que yo le corto Y la puta también Viviendo taquilla pa' compuerte diseñador Tú querías luz y cargamos lo mejor Contigo yo trabajé El equipo de chico ganador Ahora por ti De esta es la osito ganador La paz de comer No quiero despertar No me juegues pa' por suerte Que ya yo no te quiero resar Es bien duro, bien duro Si tu labio sobe otro Diré que tu te vas por entre nosotros Lo que quiemos con virus Ay, por qué empezaste a ver Más duro, más duro Si tus labios sobe otro Diré que tu te vas por entre nosotros Yo peleando con mi demonio Hecho que empezaste a ver los monstruos Dice Yo quiero estar solo para ti, man Tienes toda la actualidad No hay necesidad de otra más No voy a mentir Yo puedo tener de brujer Te compro zapas de cartera Y te monté un band Yo quiero estar solo para ti, man Solamente para ti Esto es lo que quieren Es bajarte para ti Tienen que cortarnos todos los friends Tranquila que yo le corto A toda puta también Baby Acogí Esto es todo Cien por cien y cien por cien ¿Tú sabes cómo es esto? Con tu acción Baby también te lo sé Fue tan rápido Ni nos pudimos conocer Si te puse adelante ¿Cómo te va a crecer? Ya no te paras los juegos Me tope que te maté Y tú sigues dando cuenta Mi cabeza te lo sé Solamente quiero bailar Si quieres podemos vender Aguante a lo interés Deja la llave del hotel Me dijo antes de ser perdido No hay que ganarse Y hay que hacer cosas aquí No hacer nada por hacer Todavía no sé si esto Es amor no es proceso Siento que sigas el sueño No te sé ni cómo hacer A ella le gusta la mula Y sabe que ella quiere ser Ella quiere nada por nada Y lo habito contigo no da por nada Lo que tenemos es sentido No se apaga Lo que vaya todavía no se apaga Baby no se apaga Quieres todo rara Y lo habito contigo no da por nada Todavía te siento en mi almohada Lo que vaya todavía no se apaga Baby no se apaga Otra de mis favoritas Siento un beso en los ojos Seguí para el gimnasio Con un hombre en mi corazón Tú eres mi capaz Mira y caiga y caiga Que tú estás lejos del palacio El lunes a otro rata Cuando te pide una repasión Siento un beso en mi corazón Tu pelo nace en mi cabeza Rando frente un blanco Mis haces son los mías Cuando no te veo Tienes los palos Y te pienso en medio de teteo No quieres que te vean conmigo Yo te da feo Te leo Yo no sé cómo moverte en un buceo Baby no me sé dudarte Yo solo quiero dudarte De frente tú sabes que no buceo Verde mi beso Todas tus memorias Yo me siento en mi almohada Me dijo habla por parte Hace la noche atrás Te tienes en la cabina Dedicándote letras Y tú vas pa' donde sea de ser ¿Cómo dice? La 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 Corazón que no sabemos Dime por qué tú no estás aquí La 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 Los amor, yo no pregunto eso mismo ¿Qué veremos? ¿Qué veremos? Pero, 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 viva el amor Piro al amor, no es que creo que mejor quedemos como vivo Antes de que tú me cojas odio Y de todas las reglas me bloqueé Tú eres así rencorosa Cuando me dices tóxico le digo venenosa El rato que ha pasado no me entiendes ninguna cosa Venen dos camposanos sin despilas de la rosa De que tú nunca merecías nada No soy adivino Puso un par de huevos por eso yo nunca pido Ellos dicen que moran Allá atrás, allá atrás, los dos tíos ¿Cómo dicen? Corazones no sabemos dime por qué tú no estás aquí Ahora que amor Y cada feeling que me da y solamente me recuerda a ti ¿Qué es amor? Tú le preguntas sobre igual ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Oye, si se la sabe y te hagan para ser fiel No escuchamos, por favor ¿Cómo dice? 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 Mírame a los ojos y bien cómo se siente que alguien mande por ti, ya que no era por ti Las palabras son palabras y los ojos los miren La visión es perfecta, las demás ven aquí Al final se lo buscan buscar en nuestros corazones Menos palabras y mucho maravilloso Y pa' llame de humano ya yo aprendí mis lecciones Libro abierto todos los libros, mis canciones Y los dolores que pasamos en hoy son más fuertes para mí como yo creo Y los rumores a la gente son rumores y nadie nunca los ve Y los errores Allá arriba En los días solamente es un poco comentar Si me da lo que puedes mirar, no hay niña de aquí No hay ruido como la televisión Alguien que sepa cómo estoy sin tener que preguntar Que vivo, que vivo, que vivo Ey, porque hay días buenos y hay días malos por cojones Siempre lo digo Hay que estar bien perdiendo los que están en los días buenos para amar Son muchos En los días malos son pocos Me entiende ahí, te cuido mucho ¿Cómo dice? Hay días malos Hay días malos Hay días que quisieran solo desaparecer Borrarte y apagar el cel Y poco por el pala o yo correr A un lugar donde no me puedan ver Sin tenerme que esconder A un lugar donde yo puedo ser La mejor versión de mí que me falta por conocer Hay días que quisiera compartir Con pa' la gente que no está a mi lado Hay días que yo detención Le pido perdón a nadie por todos mis pecados Hay días que yo siento la presión Como una de estas han sido bolibecados Hay días que yo ni me lo disfruto Porque vivo demasiado en el pasado Está cabrón sentir que tiene nada Tiene el oro todo Un cuarto lleno de gente como se me siento solo Alexis pido la compa yo le pasé El oro se olvidaron de la música pendiente a los foros Ahora mi carro tiene más caballos que la tiende Todo supe siempre que yo era especial con un chalizacolo Y nunca me olvidé El pa' de casa de baile son pa' de casa y ellos no Hay días que dicen Hay días buenos Hay días malos Hay días que quisiera solo desaparecer Borrarte y apagar el cel Y como por el pala o yo correr A un lugar donde no me puedan ver Sin tenerme que esconder ¿Dónde me van a entender? A un lugar donde yo puedo ser A veces siento que no siento Digo que estoy bien pero me miento Me demanicio con incontento Por eso la tengo debajo del asiento Si no soy el mismo pues lo siento No quieren amistad, solo quieren por ciento Tengo palabras que no les puedo cuidar Ni un foco y besarte esto Porque los metal no llega la señal A veces yo quise hablar, pero no sea mal Porque tengo un miedo de que esto termine mal Y del tiempo porque después no se va a recuperar Y yo tengo amistades que se acaban de virar Y que antes me decían que eran sangre mi carnal Y luego me partieron al final con un venal Pero el bote nunca para, no Siempre hay que remar Yo solamente acelero, yo no sé pena Y no hay nada, es otro río Pero no va a superar todo el nuestro pasado Y tratar de disfrutar De las cosas más pequeñas que la vida nos regalan No las vemos a veces, por eso llega la vida amada Para hacer una sala, pero también son las balas Que puñan como las plumas Pero los puestos van a bajar Querían mis billetes azules como la uniforme de Dalas Ahora solo quiero sueños y patillas presentadas Y duro, hay días buenos Hay días malos Hay días que empecé al solo desaparecer Borja la nariz y apagar el cel Y como fuera, me cae la voy a correr A un lugar donde no me puedan ver Si tienen que esconder A un lugar donde yo puedo ser ¿Dónde están mis guerreros y guerreras esta noche? ¿Dónde están mis guerreros y guerreras esta noche? Entonces si me echas este precio es porque puedo Hay que recordar que si no puedo hacerlo Los días de sueño, ¿cuánto puedo? Yo brillaba antes de tenerlo lleno Oro como juego a torredo Hay unos cuentos que me quieren ver con su ley Ahora que en mi cuenta tengo un padecero Me tiraste en su mar y no me cojo el pelo Me diga que hasta aquí mandar como torredo Toma tu coño, estoy con callos y los dedos No quiero cuento porque no quiero enteros Por eso estoy no se acodemelo Yo te perdí, yo te muñequero Hago mi encanto pa' los pop y los popperos Los primeros, los primeros Mi popper, yo solamente espero que me amen Migo, pero cuando muera no me quieran Ellos me abrazan, pero mi melodía me muera Me fijaron, hablando, no dije si me conocieran Que pa' descansen, mi amor, no se me conocieran Yeah, que pa' descansen, lo que fueron míos Aunque no tiene ninguna manera, siguen siendo míos A veces piro, si no, a veces son ríos ¿Cómo dicen? Dicen que yo soy un guerrero Y si me importa, me pensé porque puedo Hay que recordar que si no hago acero Los días de sol no fueron tan buenos Yo día voy a meter que tener el joyero Ojo roto, botero, bandolero Hay unos cuentos que me quieren ver con suelo Abarco la puerta, tengo un padecero Me tiraste de su marido con tu el pedo Y te deseo el maíz, pero que se... Hey, hey, hey Hey, hey, hey Que se escuche, que se escuche Good morning. No me invento, no me invento, yo soy fiel, yo no te siento No quiero palabras porque las palabras se deban miento, yeah Solo mucho intento y ya no fue nuestro momento, yeah Déjate el corazón, simplemente al cero por ciento Ahora está como yo, solo sentimiento A veces pienso que te molesta, me contento A veces pienso que no te deseo el mal Pero si es por mi, como este pantolina, prendo un bares Ojalá que tenga un kilo encima y cuando yo te pare No te deseo el mal, yeah No te deseo el mal, pero espero que caiga en la nada En el medio del mar, yeah Pero si es por mi, cuando verte la solina, prendo un bares Ojalá que tenga un kilo encima y no se te pare No te deseo el mal, no te deseo el mal Pero no eres mi pena, no eres mi vida No te deseo el mal, no te deseo el mal No te deseo el mal, no te deseo el mal Se le dijo que te iba a buscar Yo, porque este es un pendejo y yo sé que nunca va a cambiar Papi, ya me da igual Yeah, todo el mundo No te deseo el mal, no te deseo el mal No te deseo el mal, no te deseo el mal No te deseo el mal, no te deseo el mal, no te deseo el mal No te deseo el mal, no te deseo el mal, no te deseo el mal, no te deseo el mal Yo te quería muy quieto No tenía corazón Yo me puse a gritar tú Y yo no hay otra vez Me mando para el carajo Quería que me amarte tú Pero si fue a mí Toma leche, gasolina, pregundaré Ojalá que tengo un kilo encima Y un mal, ya te pare No te deseo el mal, no te deseo el mal Pero espero que caiga el rey No te deseo el mal, ya te deseo el mal Pero si es un chico, no eches gasolina, pregundaré Ojalá que tengo un kilo encima Y no se te pare No te deseo el mal, no te deseo el mal Pero espero que caiga el rey No te deseo el mal, ya te deseo el mal No te deseo el mal, digo que sé como tú te llamas No te deseo el mal, no te deseo el mal No te deseo el mal, no te deseo el mal No te deseo el mal, no te deseo el mal No te deseo el mal, no te deseo el mal Noogenloche. El yo no fuco, no pele, fuco, no acabaste. Y no puedo sufrarte. Yeah, como dice? Por la llamada, que no era la mujer que mataba. Ahora si nos vemos en las calles, nos hacemos como si no fue ya el perro que te alaba. Yeah, y yo sé, yo sé, yo sé que después estamos. Yo te, yo te, yo te odio Y tú me, tú me, tú me lo mejor es por ti No te moleste si vos te puedes solver ¿Qué pasó con tú y yo? Si tú sabes que soy tú y yo Si tú fui yo pues yo fui yo Pero por culpa de tú, por culpa de tú y yo Estoy aquí, son las tres de la mañana Y ni sé cómo se llama No quiero tu amor, solo dame calor Para ver si tú me sanas En la muerte de mi vida ella no me ama No me coja el celo ni me llama Baby por favor que te mueva este dolor Pues te voy a dar con ganas Dice Estuve hasta la noche Pa' que tenga mi colombo para olvidarte Atra' pero baby por la noche Dice Malto de por la noche Que me rindo en fuego cuando perdiendo Pongo en atravante Y no puedo sufrarte Yeah Y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que me fue pa' morir Yo te, yo te, yo te voy a tirar al ser Y tú me, tú me, tú me, tú me, no me vas a responder No te voy a tirar al ser No te voy a tirar al ser Mi primera canción en llegar al 100 millones fue esta Gracias Chile No te voy a tirar al ser Oye, ¿cómo puede ser? No te voy a tirar al ser No sé Si después de que me confieres siempre contigo mal No te voy a tirar al ser Yo por mí me quedo contigo toda la vida Me enamoré en la forma en que te veo Y te voy a tirar al ser Y te voy a tirar al ser Vérate poco a poco y bésame A ver Por si no te veo mañana otra vez Me vuelvo loco como vayas Y te voy a tirar al ser Sigue bailándome Vérate poco a poco y bésame por si no te veo me volvió loco como bailar y te quiero ver y te quiero ver y no te puedo olvidar y se va a mentir y no puedo negar que me tienes pensándote tú bailas yo mirándote las mujeres mirándote me vuelvo loco cuando bailes así pero no te vayas mamita tan deprisa no te puedes ir solo quedas un ratito así que dame lo que yo me lo merezco el seguridad perfecto eres buen evento pero tú me haces daño me voy a mentir ellas te tiran y me molesto porque tú sabes que eres mi vida baby na' de la boca te prometo tú te esquinas solo confío y si me baila me baila me baila me baila me baila poco a poco y bésame por si no te veo mañana otra vez me baila loco como todo el mundo todo el mundo uno dos me baila me baila me baila me baila poco a poco y bésame a mí por si no te veo mañana otra vez te vuelvo loco como baila y te mueve me baila me baila y te vuelvo loco y te vuelvo loco y te vuelvo loco y te vuelvo loco dime algo no te calles ojalá y te lo abone te lo abone y te lo abone y te hagas como tú hay que sepa lo mucho que no hay te jode con cojones ¿verdad? uno dos ojalá y te rompe el corazón y yo sé que puedo buscar mejor baby tú te fuiste sin razón pero lo que se me entiende de los errores escucha mi amor amorito hoy te quiero que arruinar un amor y te necesito y te llévate tu vez encima de mí en tu ropa y señor amorito tu color amorito por favor no me dejes de ir todo que te invito ¿cómo dice? amorito 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 hoy te quiero que arruinar un amor amor y te necesito yeah 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 hey yo baby dime cómo estás no quiero saber con quién te vienes o te vas igual que yo sé que tienes a pali detrás pero hoy te necesito y no miras más dices el tanjo si te digo que no el tanjo no hay solo dinero el tanjo ya se hizo y veo que no quieres compromiso lo que te vienes o no hay solo dinero y mi amor me dejarte como tú porque siempre me naucó de que tu joven mi amor te quiero que tu joven y por qué siempre me naucó de que tu joven ojalá llégarte loco el corazón Y yo sé que yo puedo buscar mejores Baby, tú estás fuerte y llenas son Que se pierden todos los errores Tú eres mi amor Hoy me levanté de mal humor Y te necesito Quisiera que estuvieras sin mal en mi en tu ropa interior Tu color Por favor Tú me has visto Tú me has visto En un No me he dejado, baby, cuando yo andaba en la calle No me he dejado, baby No me he dejado, baby Que no soy más tus detalles Y yo no sé lo que te hice Pero perdóname si yo te fallo Mira con los ojos Dime algo No te calles Ojalá y te la pague Yo no puedo entregar incluso tu Pa' que seas más la opusión que tú vale Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que puedo buscar mejores En mi total fuiste sin razón, pero cuando ya fui dentro de los errores, fuiste mi error. Favorito, no, porque me dejaste de mal humor y te necesito. Quisiera que estuvieras encima de mi en tu ropa interior, favorito, tu color, favorito, por favor. No me dejes el visto, que estés el visto. Dicen. ¡Feliz! 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 El que me tire se muere por el rey, por mi muro robo todo, juzgando con la cava como el play, pa' mi sonido hasta todo, me gusta en el Tropic a los amareas, en la cama más pequeños feroz, lo tengo todo con mi voz, bendecito soy el boss, hey, hey, desde que nací estoy seguro que yo estoy hecho pa' gorear, mientras ahora moremos mujeres no me tengo que preocupar, la vida es una sola y me la tengo que gozar, siempre te entiendo y te voy a ganar, traba tanto a la mente original, hey, que no pude ni la cocure, hey, porque se me le evite la face, hey, yo siento lo que quiero porque puedo y la verdad no me dejes que estoy gastando más dinero, por lo bien me jodó, por lo bien me muero, y ellos siguen mal porque no soportan el ejercicio, quiero así, sinceramente estoy solo pa' mi, con tu mami que siempre dice que sí, pero te sigo estoy, la tengo maquita y voy a mí, tengo todo porque eso es lo que soy, y ahora veo más feliz, ya está lleno de la merera, me siento mejor por la cual y la entera, no tengo que los hijos, yo mismo de la cartera, solo que esta es la otra cara de la moneda, y yo, 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 No lo cambio, hombre, ni real como mani, la heli que cago, el dinero dorado, tropeado como no, tal andas pegado, tu puesta la rabo, la gota la acabo, le tomo como a la roca y la clave, dos alunos, hasta uno, el dinero se suma, tamo, me dijo, ustedes son besos, puma, hay pa' de hobs, pero tu sota roll y ya mi mano, no la voy, y se fuma, sauce game, no de game, doble perfil y plain, dime chimi, ya partí de rime, si quieres dar gole, dame un call, hey, si quieres, no me avisa, el peine se ve en la camisa, hey, De las H.-Pregunta a las risas, nos matamos, como deensa, look, Мишa game, murder game, cómo te matamos, yo soy un gang, nesick game, murder game, cómo te picamos y yo soy un gang, nesick game, murder game, cabrión, te matayo, yo soy un gang, nesick game, murder game, cabrión, te matamos, yo soy un d ¡Gracias por ver el video! 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 No se por mí no hay adreña. Me llena, me llena. Hey, hey, hey. Me llena, me llena, me llena. Ya sabes que yo soy de México, morita, ven en la toma de méxico. Pero no voy a hacer, me gusta por mí por ahí. Pero me lo vieja, hey. Me viendo a buscar a fumar a buscar, yo me siento materno. Mi cuello está frío, ya que monteo, ya está más velado. Me siento loca que la vez que tiro, porque nos apoyamos, yeah. Me siento loca pa' culo, dipiándote, juzita, diablo. En la cama dejamos al puerto cristano, que son cuatro corridos y no nos agotamos. Yeah, jugamos con el feo y nos vencamos. Club 40 en tu cartera aferrada. Dile. Quieres tu coche en mano y mi botella. Dile. Me apuse ese viejo y no la mea. Ese culo está en el de tu compañía. Baby eso no. No, baby eso no. Duro. Sin amor con mi prenda, puesta que lo sea. Pregunta por mí, ella lo vea. Yeah. Nunca sale, pero si por mí ella le llega. Ella le llega. No, no. Pero yo le do. No, no.